Sabido es que la industria textil es de las más contaminantes del mundo no solamente por la cultura del descarte prendas que quedan automáticamente como residuos textiles sino también por la industrialización en sí misma desde los efluentes y tinturas y sus químicos que contaminan tierra napas y agua como así también el consumo energético las emisiones de gases de efecto invernadero la contaminación sonora y muchas aristas más dentro de esas aristas están los retazos remanentes de las grandes telas que se utilizan para la confección de las prendas que históricamente quedaban como residuos textiles y no se utilizaban la vuelta de tuerca que le encontró esta gran marca esta gran industria textil es poder utilizar esos retazos que antes eran residuos textiles para la incorporación y la confección de nuevas prendas que son básicamente prendas con algodón reciclado una parte que es la parte de reciclado o regenerado y una parte que es algodón y sus maestras el proceso reciclado empieza en el sector de corte donde normalmente se hacen más o menos unos tres mil kilos de retazo por día se separa por color y se prensa y viene acá a la máquina de desfibrado en la máquina de desfibrado se produce el proceso de desfibrar se corta el retazo en trozos pequeños y va una máquina que en realidad antiguamente se lo conocía como diablo porque son tambores con púa eso produce el desmenuzado de la tela y volver a un estado fibroso ese estado fibroso se usa después en el proceso de hilatura en unas balanzas pesadoras que están ahí al lado armándose hacemos la mezcla de desfibrado algodón y viscosa o poliéster eso después se teje y la gran ventaja que tiene son dos cosas el hilo sale color con lo cual no necesita proceso de tintorería y estamos recuperando un desperdicio textil que es el retazo de los 20 mil kilos de algodón que se cortan día a día para esta industria 3000 más o menos quedan en retazos hagan el cálculo ustedes pero imagínense la cantidad de residuos textiles que antes quedaban pero que ahora son utilizados si bien no se puede aprovechar el 100% de esos retazos si la gran mayoría que permite a la confección de un gran número de prendas que se encuentran en los locales de esta marca como culmina este proceso y que otras patas sustentables tiene esta empresa lo escuchamos lo que pasa que hay una realidad que viene el mundo por ejemplo en europa las grandes cadenas por ejemplo el corte inglés si no tiene un mínimo de 15% de regenerado en el producto no te lo venden hay una gran cultura ecológica acá no hay tanto digamos nosotros somos un poco en lo que es una marca comercial que trabaje con regenerado en este momento somos líderes no hay mucha gente que trabaje en nuestro generado nosotros desde el punto de vista ecológico tenemos muchas cosas que ayudan a la sustentabilidad todos nuestros procesos trabajamos con la filosofía ecológica inclusive lo que es teñido tenemos una planta de procesamiento de fluentes para que el agua salga con los requisitos mínimos que necesita y exige la legislación argentina claridad sin sólido y perfecto entonces creo que es una empresa que tiene una gran cultura ecológica va a tratar de mantener esa esa cultura ecológica en el futuro y acrecentando todo lo que pueda de procesos ecológicos y es más una de las cosas que está menos proyectadas para el año que viene en la construcción de un galpón de 20.000 metros cuadrados con paneles solares para generar energía 100% sustentable y